Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Ah, vale, que eres este, padre ¿Cuál pensabas que era? Ese es compi Y creo que está contigo aquí en directo Bueno, mira Mira, mira, mira Dame, dame 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 la sud Oh my god ¿Te lo comiste? ¡Ostras, qué padre! ¿Te lo comiste? No, no, se lo ha volado el padre este ¿Ya me comemos este? Sí, tranquilo, sí son míos En la sud Vamos a ganar nuestra primera partida de agar Lo sabes, ¿no? Hombre Están muertos y no lo saben Pues que conste que todos estos bots son míos, bro ¿Qué le parece? Qué locura, amigo Mira, padre abajo, ¿eh? Escúchame, hace mucho... ¡Tira, tira, tira espacio! Uy No está seando ese Tranquilo Ahora es mío Espera, te doy Esa Tírate Good job Petor, peto arriba, peto arriba ¡Ah! ¿Qué para suerte? No mames Tengo alis, tengo alis No, tengo alan, tengo alan No, qué verga, qué verga Escúchame, no te rayes Que esto te lo vas a pasar muy bien Porque no te va a doler el perder los puntos O sea, puedo ir todo el rato con 7000 si quieres Mira, tengo 1000 A ver No, es una locura Mira, Lich, ¿eh? ¡Dale, Lich, dale! ¡Oh, my God! ¡Bien! Buena, Lich ¡Oh, my God! Que tengo un botero muy grande ahí abajo Tiene un bot ¡Uf! Vale, épica, épica Vale Eh, avanza un poco Buena, la primera, ¿eh? Una Una Dos Y tres ¡Aaah! ¡Venga! ¡A la verga! Let's go Te espero, te espero Vente, vente Que me de los primeros Corre Vale, los veo, ¿eh? Estoy arriba de ellos Justo arriba de ellos Presionando como Uy, uy, uy Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no ¡Lo he petado! ¡Lo he petado! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¿Dónde estás? ¡Aah! Arriba izquierda Muy chiquitito ¿Me comen? No, no me comen, no me comen, no me comen Madre mía, tío Se ha auto-dividido Se ha auto-dividido, se ha auto-dividido Se ha auto-dividido Eh, bro Debo estar cerca tuyo, ¿eh? Encima Encima izquierda ¿Estás encima? Sí, ese soy yo Ok Ay, ay, ay No sé cuánta masa tengo Eh, espacios arriba izquierda, bro Doble No, es que no puedo Lo tengo abajo, lo tengo abajo No puedo, no puedo ¿A dónde voy? Pues estamos enterrados Ah, derecha Ve derecha, ve derecha ¿Me divido? No, no, no Así, así, así Quita el pincho ese con tu bot Si puedes Hombre, que te crees Uy 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 Escúchame, me están haciendo La de perseguirme Pero de loco, ¿eh? De loco Voy a intentar buscar ¿Quieres que te doy todo? ¿Te doy todo? Ok Eh... No, no, no Tengo un pincho, tengo un pincho póker, ¿eh? ¿Dónde? Arriba a la derecha, quítalo Igual lo mando y lo intento metar, ¿eh? No, no Quítalo y dame masa Quítalo y dame masa Que no me comen Se dividen ellos Se autodividen y me los como yo Ah, qué padre es Qué malo No puede saber la masa, bro No, no Don't worry, bro Aquí estoy ¿Dónde? Ahora sí estoy Vale Eh... Derecha Izquierda subiendo Izquierda subiendo ¿Tú estás dónde, dijiste? Izquierda Vale, voy subiendo, ¿eh? Voy subiendo pegadito a la pared Vale Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Eh... ¿Dónde? Ostras, qué chiquitito el oso Eh, sí, 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 sí La pasé mal Peto, eh, cuidado Dale, peta, peta Ahí, eh Hola, gaso We come back Lo de la azul es mío también ¿Eso también es tuyo? Se supone que sí Vale, vale, comete esto Comete esto Ey, ¿te quiere comer ese banco? No sé, un poco raro Eh... ¿Y ese Jack qué onda con el Jack? Jack es colega también Vale, vale Hay un pincho aquí abajo ¿Lo quito yo o lo quitas tú? Eh, lo quito No me lo puedo creer Joder, de verdad Ah, están presionando a tu amigo Ayúdalo, que lo están presionando Al Jack Sí, sí, sí Lo están presionando Lo están presionando Se lo quieren volar Es que ahora mismo no sé ni con quién voy Te lo prometo Tú tranquilo Ahora llega un padre Hay padres Pero padres, padres Mal, eh Vale Oh my god Vale Tengo muchos puntos, bro Muchos, muchos puntos Ahí quiero da igual En el mismo sitio Voy en camino Vale Creo que nos los vamos a volar Ah, bajaron Ustedes bajaron, ¿no? Vale Pues yo estoy a la izquierda Sigo estando a la izquierda Pero soy bastante grande Dime tecla Dime el número del mapa Eh, 3 D D2 Es que ni lo veo, imagínate D2 Qué rico Aquí estoy En D2 ya, eh Uy Hay un gigante ahí Bot hater se llama Oh my god ¿Lo viste? Oh my god Ya está Eh, han volado Han volado Te vi Te vi Te vi Te vi Han volado ¿Murieron? ¿Muriste? Eh, no Le queda a él una pelota A la pierna Le queda una pelota Uy, le está dando Pero ese es colega, tío Es lo que te digo Es que ese se ha unido Para tocar los huevos No sé dónde está Arlasud O sea, si no suele verte Ahora mismo, tío Tú estabas en uno Y estabas en otro Tranquilo No jodas Todo sonrisa ahí Todo sonrisa Pues como para ver Nos han encontrado, ¿sabes? No me lo he encontrado nunca O sea, me mataste Y cuando me mataste Me fui para otra party Ese fue el problema Bueno Aquí voy Vale Te estás hinchando Te veo Ah, vale El ping es amigo El ping Sí Escúchame Pero adiós ¿Pero qué le pasa a esta party? No, es una locura Es una locura No, no, no Es una locura esto Es por los bots Estoy aquí, eh Ahora sí Es la tuya misma El primero es el ping ¿Dónde estás? Eh, voy para allá Pero sí Mmm Un átomo A ver Ahorita te digo, eh Sube Aquí te veo, Puker Te veo, te veo ¿Dónde? Te veo A tu derecha A tu derecha A mi derecha ¿Eres azul? Sí, sí Oh my god Sí, sí Cuidado la verde Uy Métete, métete Métete sin miedo Uf Se están dando de estas arriba, ¿vale? Ven Vale, él no puede dar espacio Cien por cien Espérate Te quito la de arriba Tranqui, tranqui, tranqui Métete Esa es Tú tranqui, tú métete Tú métete Vale Pues aquí me puedes dar un poco, eh Bueno Sigue, sigue, sigue Max Ese está muerto Ok Venga Y ahora Te voy a cebar otra vez PIN está bien O sea, PIN está de puta madre El PIN, ¿no? El PIN es bueno, ¿ya? El PIN es colega Vale, vale, vale O sea, aunque tenga yo por ahí una bola Es que si le doy espacio Se va a dividir en 47 millones, ¿sabes? Sí Sí, sí, sí Mejor cómete tú Y tú la vas volando Un Oh my god Uy Don't worry Le quito esto Y yo esta Y ya estaría Cuidado que te doy eso Cuidado, PIN Cuidado, PIN Que se te lía No me dejes A ver ¿Cuánto tienes? Sí Trece, trece Vale, voy a ir cebando al PIN Y luego me quitas esa ¿Cuál te quito? La de abajo Trece Y ocho Te dividas todavía Se la come él Se la come él Se la come él Vale Cómete Me divido ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Uy Uy Por cien puntos, cabrón Por cien puntos Vale, adelanto ya, ¿no? Sí, sí Tú ves para adelante Ey, mira este Uy Este es un amarazo Ostras Hay que darle al de arriba, ¿eh? Hay que darle A ver si puedes meterte No, no Vale, espera Pasa, pasa Meto ¡Aaah! Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Si le das No, se divide Se divide Se divide Si le doy se divide Tiene 15 Le puedes dar la de 6, ¿eh? Voy a Espérate, espérate Ahora Ahora le doy La de arriba recto La de arriba La sub Dale esa Dale, dale ¡Vamos! ¡A chuparla! ¡Dios! ¡Qué padre! No, no te lo imaginas Lo grande que es Es muy grande Es muy grande Si te ato los puntos Yo creo que llegas a 150 ¡Vente, vente, Poker, vente! Voy, espera Que te voy a empezar a ver dividirte Dios No, no, que no me de Que si me divido ahora Creo que no peto Porque tengo ya 16 casi, ¿eh? Dios, 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 Dios Sí, pero te va quitando Te va quitando Tienes paso ¿Tienes paso? ¡No! Estoy video Eh, me alejo, ¿eh? No, no, no Cómete las pequeñas y dame Tú cómete las pequeñas y dame Espérate Cómete esta de ya Dame un espacio Que se relaje, ¿no? Para que se relaje Claro, claro Hay que ponerse la difícil Porque no podía ser tan fácil Ese es el relajante muscular Tira ¡Uy! ¡Canon! ¡Canon, canon, canon! ¡Una! ¡Oh, Dios! Yo hago cuenta de atrás Yo hago cuenta de atrás Yo hago cuenta de atrás Hay que calentarse Porque hay que calentarse Vale, las de arriba son colegas, ¿eh? Por lo que veo ¿Vale? Se va a comer una épica Que se va a quedar más tonto Antes de ayer Eh, Lish Dame un poquito de masa Para hacer una épica En corto Uy, Lish Dame No, hay una cantidad de gente No te va a ir cebando Ahora, rápido, rápido Una, dos y tres Oh my god Y me tiró, guacho Pero molaste No mames ¿Cuántos llevas? Llevo unas 30k, ¿no? Llevo 45k Sí, sí, sí La verga Pero escúchame Sigue el bot hater este Sigue ahí de primero Vente, vente, vente ¿Qué número estás? Yo primero, estoy en D2 D2 Vale, yo estoy encima tuyo Vale, te veo, sí Bueno, de hecho, tú lo tienes fácil de encontrarme ¿No ves dónde van los bots? Sí, yo sí Me meto por medio Te quito esa Llevamos muchos puntos para movernos Pero confío, tío No, no, le damos un poquito a este Vale, me parece buena idea Llévate un poco, chup Eso es Ok Ahora Ahí Venga A ver, yo veo En el mapa a los grandes Entonces Arriba Arriba no a Arriba veo uno Pero yo creo que es colega Deberíamos ir para abajo, bro Ah, para abajo es colega, seguro Arriba es colega No, es bot hater ese ¿En serio? Sí Pues ya ves Este es el que me ha reventado antes Oh my god Uy, no, te lleve demasiada Te lleve demasiada Te lleve demasiada Son muy grandes No pasa nada No pasa nada Tira dos espacios para allá Sí, papá Y yo tiro espacio Aquí Eso es Eso es Sigue, sigue, sigue para arriba Sigue para arriba sin comerme Sí, sí, sí Que podemos pillarlo Creo que me vas a una Creo que me vas a una, eh Venga Ay Ay, no me vas Rapidín Me quieres petar Me quieres petar Me peto, me peto Vente, vente, vente Vente, vente Póker, vente Eh, ¿en qué de estos estás? Estoy en, 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 en el tol medio de C2 y C3 Te veo, arriba izquierda ¿Ese es colega? Eh, ese sí Ese sí, ese sí Pero el que está a la izquierda Mira, no Porque está el bot ese Y creo que te va a tirar un espacio ¿A mí? Sí, puede ser Ah, vale, vale, vale Lo veo Sí, 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 sí Póker, lo vas a matar Lo sabes, ¿no? Oh my god No pasa nada Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Cómo se notan las horas de Ark Wow Tengo muchos años que no juego Porque lo siento Tú me ha encantado Oye, guardas una buena bola Esos 1600 me molan No, no Pero si yo le doy mucha bola al Frontier No perdimos toda la masa Ah, vale La frase me ha encantado Te lo vas a volar Te lo vas a volar Lo está pisando Está pisando tu colega No le des masa Uy Tengo, tengo, tengo Mira, mira ¿Qué pasa si le meto un espacio? Ok, mira, mira Vale Voy metiendo W Para que sea más fácil Hostia No La hay vivo Por Dios No me lo puedo creer Esa es la buena La hay vivo Ey Quítate a tus gilipollas Oh my god No Oh my god Vamos Hijo de eso Nah, estuvo chido, eh Estuvo chido, güey Toma Que nos estamos volando enteros Sí, señor Qué grande la ha suspetado, gente Te veo, te veo Pero, o sea, te veo en espectador ¿Quién es el...? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y el Richie este? Ese es coleguita del pin A ver si me ceba ¿Por qué no me da W, tío? Nos lo volaríamos entero, eh Oh my god Te quiero comer En Richie Sí, 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 Richie No, 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 no O como me den un poco Gelen ¡Mamá! Dios ¿Cuánta tiene? ¿Cuánta tiene? 60k Es que si me dan todo Si me da todo Jack Bro, si estáis viendo el directo Es momento de llegar a 200 Tirarme espacios como enfermos Por favor, quiero probarlo Tienes 65k Uf 66k Es una puta idea de olla ¿Cómo nos volemos a este? Pero la verdad Pero el... Ah, el H&L todavía está vivo Se bate Uy, te petaste Vale Él también Y él también Tenemos que ir a por ese Eh, ¿dónde estás, la sub? Estoy intentando salir Estoy intentando salir Vale Vale Nada, lo estamos haciendo O sea, somos ahora mismo El team invencible Es que no puedo meter espacio Porque tengo a padre encima, tío Lo acaba de petar Oh my god Voy a meter un espacio Se me diga Buah Vaya locura, tío Vaya locura Bueno, me deja jugar, tío Gele O sea, este tío Está ahora mismo Está empotrado Está empotrado, tío Pero literalmente Oh my god Nunca he tenido tantos colegas Me siento súper cerquita a todos, tío Qué buena gente No, me va a dividir No me conecte la particea, eh Está rota ¡Vamos! Vale A ver si me dan todos, tío Por saber los puntos que tenemos Sería muy god, eh Te lo juro Si me podrían dar todo Es que no te imaginas Los puntos que hay, tío O sea, no te lo puedes llegar a imaginar Oh my Me lo están dando Me lo están dando Creo que me lo están dando Llevo 70k Y el jack abajo Te va a limpiar, parece Y te lo va a dar todo, supongo Sí, sí Te lo están dando Te lo están dando 80 80 99 Pero ¿y prontean? Madre mía, tío Llegaríamos a 150 Seguro con todo Y samis Nada Nada Una edad de olla Oh my god Oh my god 114 114.000 131.000 133.000 No tiene sentido Pero ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Me siguen dando 140k Oh my god Llegaremos a 150 Nada Una edad de olla Pues Gigi Bueno, Láser No ha estado mal, ¿no? Hombre 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 No ha estado mal, ¿no? Gracias.